Este lunes se generó un incendio en una vivienda en Tlaquepaque, al sitio acudieron los bomberos, atendieron esta emergencia y bueno, vea usted lo que encontraron. El número de emergencias 911 recibió un reporte sobre un fuerte incendio que consumía una casa habitación en la colonia Las Huertas, en el municipio de San Pedro, Tlaquepaque. Ante la urgencia de la situación, bomberos municipales se movilizaron rápidamente hacia el lugar situado en la intersección de las calles Toronja y Durazno. El siniestro se desencadenó en el segundo nivel de la vivienda y se propagó con una rapidez alarmante, abarcando la totalidad de la planta superior del inmueble en cuestión de segundos. Los valientes tragaumos desplegaron líneas de agua para enfrentar las llamas, quienes por varios minutos lucharon para contener el fuego. En el transcurso de su labor, se recibió información acerca de una persona atrapada en el interior de la casa. Aunque la primera búsqueda no logró localizar a ningún individuo, se encontró a un pequeño perrito de la raza chihuahua que se hallaba en apuros. Los bomberos se apresuraron a brindarle primeros auxilios al cachorro, realizándole maniobras de reanimación con éxito. Actualmente el perrito se encuentra en proceso de recuperación satisfactoria. Lamentablemente las llamas cobraron los enseres que se encontraban en un área de 6 por 4 metros. Si bien se ha mencionado que el incendio pudo ser ocasionado por un cortocircuito, será el personal especializado en investigación de incendios quienes determinarán las circunstancias exactas que dieron origen a la conflagración. Informo para Imagen, Alberto Mariscal.